Yo puedo llegar quizás a 900. Oye, que voy a regalar una colección de Game Boy. Sí, una Game Boy como recién salida de fábrica, con todos sus plásticos, manuales, pilas e incluso los auriculares que venían de fábrica. Y lo mejor, con 6 juegazos completos y como nuevos. La saga Super Mario lanza al completo el Tetris, el Castlevania y el Kirby 2. ¿Cómo podemos explicar esto? Y el sorteo es internacional. Se realizará el domingo 29 de octubre en nuestro canal de Twitch. No hace falta estar presente en el sorteo. Si ganas te avisaré con un susurro por Twitch. Para participar tienes que estar suscrito en nuestro canal de Twitch. La suscripción es gratis si tienes Twitch Prime o Amazon Prime vinculando tu cuenta a Prime Gaming. Si estabas suscrito para el sorteo de la Mega Drive, recuerda renovar tu suscripción para el mes que viene en tu sección de suscripciones de Twitch. Además, si estás suscrito allí, puedes ver todo nuestro contenido disponible solo para suscriptores. Te dejo los enlaces y la información en la descripción de este vídeo. Pero ojo, si tu suscripción en lugar de ser gratis con Twitch Prime es de pago, además de la colección de Game Boy, te llevas una Playstation Vita OLED edición especial Soul Sacrifice. Completa y como nueva. Con su funda, su juego, su pantalla OLED y su color rojo espectacular. Recuerda los enlaces en la descripción de este vídeo. ¡Mucha suerte a todos! ¡Agárralo bien, brother! He visto muchas mierdas gordas en Wallapop. Muchas mierdas gordas. Y hoy, de lo que se ha publicado... De lo que se ha publicado yo, las cosas más caras ya están publicadas. Pero hay una cosa que se ha publicado hoy que quiero que la veáis. Y puede haber tensión. Puede haber tensión con esto. Le tengo muchas ganas. Gracias, Mauro Nortu, por esos 16 mesacos. Le tengo muchas ganas. Vamos a ver una cosa. Gracias, Mauro Nortu, tío, por esos 16 meses. Le tengo muchas ganas y os voy a decir la verdad. Tengo la sensación... De que hay gente ya detrás de él. Y lo voy a poner ahí en el texto. Estoy caliente por un... Un... Zelda 2... Como nuevo. Seguro que hay coleccionistas detrás. Estiramos el chicle. Comienzo mi negociación. Vemos fotos. Hay que poner el cartel... Ahí arriba. ¡Ah! A ver. Me flipa este formatín, Sherry. Gracias. Comienzo mi negociación. Vamos a ver. Voy a ser claro. Tan raro es Zelda 2 de NES. A ver. La versión española... No es que sea raro. Digamos que no es raro. Podemos decir que es infrecuente. Infrecuente. No raro, sino infrecuente verlo completo. Es un juego que vendió. Es más raro que el 1. Más raro que el 1. Pero... Pero es muy raro... Verlo en este estado de conservación. Amplio foto. Dios, es que está que me descargo en tu boca. Está que me descargo en tu boca. No es puto normal. Está en muy buen estado, ¿eh? Pero tiene defectos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Gracias, Firefox 5, tío. Gracias por esos... El mejor vaquero de Twitch y el mejor canal. Por esos 25 meses. 1.000 euros. A ver. Vemos primero las fotos. Antes de hacer un... Antes de hacer un... Un comienzo. Antes de... Antes de... De... De abrirme en canal. Antes de... De pensar algo. Y fijaos la segunda frase que pongo yo ahí. Seguro que hay coleccionistas detrás. ¿Vale? Yo no lo vendía ni por mil. Bueno. No sé por cuánto lo vendías tú. Pero aquí pone mil. Quiero preguntar a ese chico. ¿Cuál es el defecto que tiene el juego? ¿Cuál es el defecto de la caja? ¿Cuál es el defecto? Gracias, Braulio. Mil nuevo hecho cuatro. Por esos 24 meses. ¿Cuál es el fucking defecto? La parte de arriba. Vale. Esta es la de abajo. Dos años. ¿Por qué hay tantos celdas uno nuevo si no hay celdas dos? Si salió más tarde. Porque repitió tirada. Zelda dos salió en caja pequeña. Caja grande. Y ya. Pero Zelda uno salió. Bueno. Zelda dos igual también salió españolizado. Pero bueno. Zelda dos no repitió tantas tiradas como... El uno salió al final de vida de la consola. El dos no. El dos no. Vendió menos. El dos no repitió tiradas al final de vida de la consola. El uno sí. Tiradas españolizadas. Tiradas GPS. Y tiradas estas que vimos. Que todos conocemos. De Spackpot. Es que hicieron tantas tiradas que hasta se quedaron con ellas. No las vendieron. Las está vendiendo el Racal. Y las vendió Juan Santos. Y yo tengo una caja de seis. Pero el dos es otra historia. Bien diferente. Braulo. Gracias también a Verge. Un burpa. Por esos 24 meses. Por esos dos añitos, tío. Racinhas. Hay menos unidades. Esta es la parte de abajo. Me decís que el defecto está en la parte de arriba. Lo vemos. A ver, me descargo un tubo. ¿Dónde está el defecto? ¿Dónde está el defecto? ¿Dónde está? Igual aquí están roceciños. Estos roceciños. Bueno, tampoco son muy locos, eh. Tampoco son muy gordos esos roces, eh. ¿No ves el agujero? ¿Dónde? ¿Qué agujero? ¿Este? Pero si este es de la caja. Es original. El agujero. ¿Pero qué pasa, Lorenzuelo? ¿Dónde está el agujero? Yo no se lo veo. No le veo agujero. Sigue viendo fotos. Vale, sigo viendo fotos. Abrir imagen. ¿Aquí? ¿Qué hay aquí? Bueno. Bueno. A ver. Eh. Eh. ¿Puede ser humedad? ¿Algún roce pequeño? Estos puntiños. Humedad. Síndrome de la última foto. Manual. A ver. ¿Dónde está el defecto, hijos de Satanás? ¿Dónde está el defecto? Me estáis engañando. Me estáis engañando. ¿Dónde está el defecto? No hay foto por detrás. Es verdad. Es puto verdad. Del cartucho sí, pero de la caja no. No hay foto por detrás. Raro. Raro. Hombre. Puede ser raro y puede no. Comienzo mi negociación. Chat. Primero. Primero. Vamos a hacer la pol. El precio son mil euros. Pol. Empezamos. Pol. Mil euros. Mil. Sí. Sí del tirón. No. Claro. Y bueno. Uno, dos, tres. Votamos. Votamos. Ya te voy adelantando. Aquí dice que le ha llegado oferta de... A ver. No me adelantéis. Nada. Que yo no sé. No sé lo que ha pasado. Los que van a poner votan no, caro. Sí del tirón. No caro. Bueno. Bueno. 26 votos. Ojo, la mitad. No caro. No caro. No caro. Yo por mil, ni de fly. A ver. Voy a decir una cosa. Llamo a la calma. Habéis dicho no caro 56 votos, ¿vale? 44%. Habéis dicho no caro, que es caro, que mil euros no, porque es caro, en la mayoría. Luego decís, bueno. Y solamente sí del tirón, solo 27% de los votos. Tiene muchos roces. A ver, vamos a ser sinceros. Muchos roces no tiene. Cosas peores se vendieron por mil. Efectivamente. Voy a llamar a la calma. Voy a llamar a la calma. ¿Vale? Hay muchos coleccionistas detrás de él, seguramente. Hay coleccionistas detrás de él. Y no uno ni dos. Hay varios. Lo sabes, Virtua, que me has hablado. ¿Quién te lo ha dicho? No me lo ha dicho nadie. Lo sé. Llevo 20 años en esto o más. Como para saber que sí, que están ahí. Se les oye. Es como la carcoma en la madera. Que se va comiendo la puta madera. Si acercas el oído, igual oyes ahí... Comiendo la puta madera. Y sueñas. Pues los coleccionistas detrás de estos ítems... Pues ahí están también. Existen. A pesar de que no los veas. Pues hay varios. Eso tenemos que tenerlo claro. Por eso llamo a la calma. Vosotros decís, no, no lo vale. Pero vacilar... Cuando sale un artículo en un estado de conservación que dices... Me pone el cacahuete en llamas. Vacilar es serio? Es conveniente? Es adecuado? Es una cosa inteligente vacilar? O es estirar el chicle? A pesar de que decís, no, es caro. ¿Eh? Me acaba de llegar un WhatsApp. Seguramente es sobre lo que acabo de decir. No. Es sobre otra cosa. Porque a veces me llegan un WhatsApp. No, ya que yo sé. Tengo información de coleccionista que está. Vacilar es perder. Es como cuando estás mirando a la vecina. Está para negociar. Le puedes bajar 100. Le hablamos. El vendedor prefiere vender en persona. No hay envíos. No hay envíos. No hay envíos. Vamos a aclarar. Prefiere. Hola. No haces envíos. Me ha llegado un WhatsApp. Igual es información. No. No. No es información. Acaba de verlo. Te hablo Del canal Spinecar De Twitch Hola, por Wallapop no Le digo quien soy A pesar de que lo pone en mi perfil Aparece el logo Y aparece el nombre de Spinecar Y aparece de todo No sé si conoces el canal Me lo enviarías Enviamos por mensajería urgente Ah, vale Que no envían por Wallapop Envían por mensajería urgente O sea, que venden por detrás Venden por detrás Pero vamos por Paypal O transferencia bancaria Igual la estafa No creo No creo porque tal Se puede ver Una foto De la parte trasera De la caja Es que no está La parte No está en el anuncio Si es de confianza 740 valoraciones 346 productos Así que Yo creo que Y es parece un coleccionista Y tal Coleccionista no Ojo También os dice una cosa Mi experiencia Los mejores artículos retro Lo compras a este tipo de tiendas Las mejoras compras retro Las compras a este tipo de tiendas Eso es lo que me dice Mi experiencia Según Los anuncios de la prensa La otra Delgadita pelo largo La De pelo largo 26 Me fío Me fío Me fío No a Hostia 160 Una Mega Drive Con caja Ah bueno Está tocada la caja Vale vale Camisetas Viejunas La Barbie En el DeLorean Que hace la Barbie En el DeLorean En un golf Descapotable De los años 80 No me lo creo Y desnuda Que hace la Barbie Desnuda En un golf Descapotable Hostia Esto es muy bizarro La Barbie Desnuda Barbie Después de Después de la fiesta Es Barbie Después de la fiesta Vale Ok Así En la caja Aquí aparece Como que La foto De antes de la fiesta Antes de la caja Esto es Ahí está Perfecto Aquí se ve guay Aquí se ve Aquí se ve Esto es el antes Vamos de fiesta Sábado noche Esto es el después Esto es el antes Vamos de fiesta Disfrutar con las amigas Esto es después De la esnifada Y de la encocada Vale Barbie vuelve a casa Desnuda Y despeluchada Vamos de fiesta Vaya tirazo Que me me de Menudo fiestón Lo vamos a pasar muy bien ¿Qué? Vale Y se dio una hostia Porque mirad Como trae el parabrisas Y todo Tela Bien Veo un perfil Aceptable Lo veo guay Además Lámparas Ahí Vintage Excavadoras Cámaras fotográficas Carteles de Easy Dizzy ¿Y qué es esto? Gisbal Cochen Bueno Bizarradas También juegos Gluck Muy típicos En este En este tipo De tiendas Sin problema Ya estaría Vale Voy a verla Vamos a ver la foto Comienzo una negociación Pido foto Comienzo una negociación Pido foto Pido foto Vamos a valorar la foto De atrás Voy a ponerla Voy a ponerla Voy a sacar esta La voy a poner La voy a valorar yo Antes de que la veáis Porque la quiero poner La quiero poner En grande Aquí está Graciñas Topper 666 Por esos 25 meses Esta es la foto La voy a ponerla La voy a ponerla Hay algo más abajo Joder, ¿cómo está esta mierda, eh? En dos días vale 2.400 A ver, negociarlo Es que son mil pavos Pero negociarlo es perderlo Igual vacilar es perderlo Si acaso podemos ofrecer 900 Las obras de arte no se negocian Gracias Matthew Esliso Gracias Matthew Esliso Gracias por esos 16 mensajes Y perderlo ¿Sabéis qué pasa? Que puedo intentar perderlo Porque lo tengo en caja pequeña En un estado similar Y ese sí que es más raro Ese sí que es más raro Lo tengo pero no tengo la caja grande Tengo caja pequeña Alguien va a pagar mil No empezaría por más de 700 Voy a preguntarle si ha tenido ofertas ¿Es negociable o precio fijo? Sí Está muy bien el juego ¿Es negociable el precio o es precio fijo? Estoy vacilando, eh No lo hagáis Si no, yo porque tengo el caja pequeña Pero sinceramente No hagáis esto En vuestras casas JosuHD Gracias por esos 12 meses Por ese añito, tío Graciñas No hagáis esto Precio fijo Da igual Es original el juego Está diciendo Es que tiene un error ortográfico Gracias a Chinóbiles 2485 Por esos 16 mesacos Un besito Gracias a JosuHD Por ese añito, tío Y gracias a WuhuSobo Por esos 16 meses, tío A mí no me lo de A mí A mí no me dijo lo mismo Mabalco ¿Tú hablaste con él? A mí no me dijo lo mismo Hablaste con él ¿Y qué te dijo? Dios, como grito Estoy loco ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Mabalco Dos añitos casi Baja el tono en los nervios Voy a hacer lo que me digas tú ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo que me digas tú ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ha dicho Mabalco? Graciñas Salía el José Por esos 23 meses Crack, un besito Arriba te dije No lo veo Tío, es que hay tantos mensajes Ah, dice Le pregunté Si aceptaba ofertas Me dijo que sí Le ofrecí 600 Y me dijo que tiene una oferta De 800 en mano Se lo voy a comentar Que Me comentan en el chat Que decías Que aceptabas Ofertas Y que tenías Una de 850 Perdón A ver que responde a esto Gracias Jimline Por esos 16 meses Crack, un besito Yo Puedo Llegar Quizás A 900 Tiene de 860 Nos tienes el chicle Virtua Espero que me conteste O le lanzo la oferta De 900 Texto Vale Vale 1000 Pienso Ofrecer 900 Si claro Las ofertas Acepto que me las hagan Precio Precio Fijo A 850 No Me han ofrecido 850 Directamente Sin preguntar O sea Que 900 No aceptarías Ha contestado Ha contestado Gracias Remblast Por ese Prime Bienvenido a la comunidad Un abrazo Tío Gracias Remblast Así nos Me decís Hazlo Virtua Hazlo por en papel Buenas Suerte con la compra Estoy dudando Estoy dudando mucho Tío Este tío Sabe vender A ver 900 Creo que Es una buena oferta Vale El primero Baneado De la tarde Venga Ala Besitos Para África Graziñas AJM Manson Por esos 29 meses Tío Un abrazo Graziñas Un besito Voy a pagar Lo que tú me digas Que voy a pagar Por lo que yo considere Que quiero pagar No te jode Que es increíble Tío Paga lo que tengas Que Vete a mamar Por ahí Un poquito Y yo no conozco El botón De 10 minutos Yo solo conozco El botón De banear Indefinidamente Yo solo pongo Bans Permanentes Permaban Yo no pongo 10 minutos Ni 20 Ni 5 minutos Ni nada Yo pongo Permaban Este está cerrado En los 1000 Que puede ser Que si los valga Tío Es que no sé Qué hacer Carlos Sabín Gracias por los 100 bis Buena pregunta Pero qué pasaría Pero qué pasaría Si yo te pago Los 1000 Y llega otro Por Después Y sube A 1100 Es que eso Es que en Wallapop Eso En 1000 es mío Claro Porque es que Voy a pagar 1000 Pago 1000 Viene un ratita 1100 Caro Caro Es que solo pasa a ti Si le pagas 1000 Que menos que le cierre el trato Ya no contesta Ya están los ratitas ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? ¿Veis lo que os digo? 900 900 Será más que generoso La palabra es la palabra Si pagas 1000 Y va a misa Y va a misa Gracias 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 Que riga en Barcelona Tío Por esos 39 mesacos Tío Gracias Crack No es no Virtua No entramos en juegos de Wallapop Ver quién paga más Es que en Wallapop Es que en Wallapop Es que en Wallapop Sucede mucho eso Ahí viene mi hijita Que quiere saludaros Y deciros hola A ver Ahí viene mi hijita Hola a todos Hola a todos Hola a todos Suscriptores Suscriptores No le hagáis caso a mi papá Que está loco Cuidado Que te vas a meter en la basura Vamos a ver el juego Un segundo Es que viene a desestresar Llega un momento Clave No se vio Pero hay que vestirse Vale Vas a vestirte y vuelves No pues Tienes que Chichine Bien Vale Graciela Saque riga en Barcelona Por esos 39 meses Gracias a Cisket Por ese prime Bienvenido a la comunidad Está Ahí Ahí Lo entendemos Nos ha pasado en bastantes ocasiones Y siempre me parece El primer comprador Un besito Mi amor Pásalo bien Vale Siempre prevalece El primer Les ha pasado Más ocasiones Joder Capitán Golf Gracias por esos 10 mesajos Tío Yo teniendo el de caja pequeña No lo compraba Por mil pavos Gracias No es que no estén convencidos Que no valga mil El caso Es que Lo tengo ya en caja pequeña En un estado similar Voy a Vale 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 No es que no es que no diga No es que no diga que valga mil Que no los valga Si Si tengo ya en caja pequeña Si tengo ya el mismo juego en caja pequeña En una edición mejor Y más rara Pero es que este me encanta A ver El juego es una puta pasada Es decir Es bellísimo Es precioso Que pasa Que pasa tío Que pasa El juego es bellísimo Precioso Vale Es precioso Está en un estado Que Que me relamo De lo bien que está Está top Y porque hay otro detrás Que es que tiene dos No Me gusta menos este El mío me gusta más El mío me gusta más El mío me gusta más Después se te va a antojar Alguno Y vas a buscar alguno Y ninguno estará bien En caja pequeña Siempre mejor Obvio Es que es primera versión Este no es ya primera versión Pone un uno detrás Pone un uno aquí en la solapa Vale Aquí pone un uno Y es que es una versión Posterior a la primera Spankar Yo lo vi Y estaba analizando Hay un par de cosas Que tenía que terminar De comprobar Y mis números Son mil del tirón Si te duermes A mí me cuadra Lo que estoy analizando Te vas a quedar sin él Voy a mandar un WhatsApp ¿Qué pasa, Mabalco? Dime, Mabalco ¿Qué pasa? Le voy a mandar un mensaje A David Aún no me he decido Es que David Me ha dicho Bueno, mejor no lo digo Ya vi la foto trasera Está muy bien el juego No sé qué ha dicho Mabalco ¿El cartucho lo ves nuevo? No A ver A ver El juego no se vende Nuevo Pero, hostias ¿Por qué no me sale aquí ahora? A ver Voy a preguntarle ¿De dónde viene? ¿Es nuevo? ¿De algún stock de tienda? No, 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 no No estoy No estoy estirando Pero, ¿qué le pasa a David Gova ahora? ¿Qué ha dicho en el chat? No No, no me estoy Urmiendo No Voy a comprobar La parte trasera Del cartucho Destinando Tieno Tieno «Tieno» Tieno 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 Alt Tieno 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 Voy a ver la foto por delante de la caja. Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Cariocan, cariocan! A esa muchacha la he visto más veces. Ella lo sabe y se deja mirar. Luego sonríe al sentirse admirada. ¡Cariocan, cariocan! ¡Cariocan, cariocan! ¡Cariocan, cariocan! ¡Cariocan, cariocan! ¡Cariocan, cariocan! Hay otros en Warapop precintados más... Vamos a ver. En Warapop hay más precintados más... Más baratos. ¡Texto! ¡Texto! ¡Dónde! Zelda 2 Zelda NES Con relevancia De más caro o más barato Este es la primera parte Medicir más baratos Más baratos de 1000 Primera parte Primera parte Usado 750 usado Primera parte Primera parte Inglés 6,5 usado 699 Más usado Golpeado en las esquinas Está mucho más usado este Bastante más usado Bastante más usado ¿Vale? Punto De acuerdo Tuyo es Pasa una cosa ¿Vale? Luego hablamos Hablamos Que estoy En Stream Y me pasas Los datos O lo que sea ¿Vale? Para que no salgan Para que no se vean Pasa una cosa ¿Vale? Esto es una compraza No le dejes más vueltas Vamos a ver Vamos a ver una cosa Pero 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 Respóndeme Si se puede A esa Pregunta ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Lo dejamos reservado ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el título? Esa es la pregunta Esa es la pregunta ¿De Mordor? No Sí Perdona Viene de Spaco Ya Evidentemente La historia del artículo ¿Por qué pregunto esto? Porque tengo serias dudas De que el juego No sea Nuevo A estrenar Si no es nuevo A estrenar Le falta poco Si no es nuevo A estrenar Le falta muy poco El título ¿Vale? Y de que sea Nuevo Y tenga más Lo compramos En un lote Con más videojuegos Y la Nintendo Ness Encaja Que también Tenemos anunciada En el perfil La vemos La Ness Tiene 3,45 en venta Pero Pero esta no es nueva ¿Cómo viene una Ness Así en caja Usada Al lado de un Zelda En ese estado De conservación Voy a hacerle otra pregunta Por una de las fotos ¿Qué es esta en concreto? ¿Por qué aparece ahí Otro Zelda? ¿Por qué aparece otra unidad? ¿Por qué tiene dos unidades? Photoshop No Y el otro Está en un estado Similar Tengo dos unidades Iguales Puede ser nuevo Pero la otra Pero la otra Está mejor ¿Puedes Pasarme Fotos Y elegir Yo Una De las dos Los juegos Le compraron Por duplicado Llegaron Llegaron A estrenarlos Saludos Desde Navarra ¡Sí! 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 ¡Esta es la mejor! La otra Tienes que irás Más tocadas ¡Sí! 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 Gracias, Boquerón, tío, con esos ocho besacos, tío, si te quieren un abrazo, graciño, besito... ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Era hora! ¡Después de pasarlo mal! ¡Después de sufrir! ¡Después de hacerlo mal todos los días! ¡Después de los lotes, los ratitos y todo! ¡Llegó el momento de pasármelo por la puta fresa! ¡Joder! ¡Llegó el momento! ¡Sí, señor! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Lo sabía! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡El ojo biónico! ¡Lo vi! ¡Lo más sorprendente de esto es que en realidad había tres cerdas iguales! ¡Joder! ¡Y eso cómo! ¡¿Cómo?! 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 ¡¿No puede ser?! ¡Se notaba nuevo! ¡Sí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Gracias a Boquerón por esos ocho besacos! ¡Gracias a Dalastor por esos dos besacos! ¡Gracias a Wara! ¡1980 por esos diez meses, tío crack! ¡Gracias a Wara! ¡Por esos cinco sub de regalo, tío! ¡Gracillas! ¡A Capitán Gol! ¡Por esos diez meses a Cisquet! ¡Por ese Prime! ¡Bienvenido a la comunidad! ¡Cisquet! ¡Se te quiere, tío! ¡Un abrazo! ¡Besitos! ¡Y es que rico en Barcelona! ¡Que ya lo he dicho antes! ¡Pero 39 besacos! ¡Que nosotros se lo merece dos veces, tío! ¡Un abrazo! ¡Gracias a Wara de nuevo, tío! ¡Oh, sí! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Paro! ¡Claro! ¡Dos en caja y uno sin caja! ¡Que es con el que supuestamente jugaban! ¡Ya! ¡También lo tengo! ¡Puedo mandarte fotos para que veas! ¡Lo que te digo es cierto! ¡Claro! ¡Pásame fotos! ¡Estamos alucinando! ¡Estamos alucinando! ¡Estamos alucinando! ¡Estamos alucinando, la verdad! ¡Hola! ¡Todos los suscriptores! ¡Estamos alucinando! ¡Claro! ¡Pásame fotos! ¡Estamos alucinando! ¡Te paso mejor email! ¡Si puedes! ¡Hablamos por teléfono! ¿Puedes ahora? ¿Puedes ahora? ¡Vale! ¡Te voy a hablar en otro artículo! ¡Y para que no se vea! ¡Para que no se vea! ¡Y me pasas tu teléfono! ¡Bien! ¡Le voy a hablar en otro artículo al chico! ¡Le voy a hablar en otro artículo! ¡Dios! ¡Que triunfada! ¡La madre de Ease! ¡Joder! ¡Si! ¡Venga! ¡En estos Madelman! ¡Le voy a hablar en los Madelman al chico! ¡Ya le hablo por aquí! ¡Y después borro el chat para que no se vea! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ya se lo he pasado! ¡Vale! ¡Ya se lo he pasado! ¡Ya se lo he pasado! ¡Estoy caliente! ¡Estoy caliente! ¡Estoy caliente! ¡Estoy caliente! ¡Voy a encender el ventilador! ¡Es que me he puesto en llamas! ¡Me he puesto en llamas en un minutito! ¡Lo pongo por aquí! ¡Me he puesto en llamas en un minutito! ¡Eh! ¡Voy a aclarar lo del texto, tío! ¡Para que la gente se aclare! ¡Estoy caliente! ¡Acabo de comprar! ¡Estoy caliente! ¡Acabo de! ¡Estoy caliente! ¡Estoy caliente! ¡Estoy caliente! ¡Acabo de comprar! ¡Un celda 2 por mil euros! ¡Por mil euros! ¡Vale! ¡Y descubrí! ¡Que era unidad a estrenar! ¡Ahí está! ¡Hablo por teléfono con el vendedor! ¡Un segundo! ¡Hablo por teléfono con el vendedor! ¡Un segundo! ¡Es que tengo que ver! ¡Vale! ¡Me ha pasado el teléfono! ¡Y ahora voy a apuntar el teléfono del chico! ¡Y voy a llamar! ¡Voy a llamar! ¡Dame un segundo! ¡A ver que lo tengo por aquí! 666 279 948 ¿Vale? ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Vamos a hacer una llamada! 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 Has dicho el teléfono Ya, ya, ya Llamad al teléfono Llamad al teléfono Si es que no me conocéis aún Siempre digo un teléfono random Vaya, no me coge No me coge Eh... Un segundo Opa Mierda, joder A ver si lo llamo Está despachando a alguien A ver Está vendiendo el otro Tienes un teléfono Voy a poner la voz Voy a activar Es que lo tengo en vibración A ver si suena Llámale por WhatsApp Le están ofreciendo 1200 por él Ah, me está llamando Buenas Hola, qué tal, discúlpame Que estaba conduciendo y acabo de llegar ahora al almacén Nada, nada, no hay problema Estamos, la verdad, alucinando Con lo que ha pasado Con lo que me has contado Del Zelda, la verdad Una auténtica Locura, tu nombre es Mi nombre es Brian Brian del Val Ah, Brian del Val Llamas tú solo la tienda del Val Esta, ¿no? Bueno, yo me dedico un poquito Al tema del juguete antiguo Y coleccionismo Y mi padre más al tema de antigüedades Ya, 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 ya Te entiendo, te entiendo Es una empresa familiar de muchos años ¿No? De varios... No, bueno Al final es todo por... Mi padre lo tenía como hobby Digamos que me lo contagió Y soy yo el que ha tomado Las riezas de, digamos De, pues, de iniciarme en este negocio Ya, ya, ya Y te has metido un poquito en los videojuegos, ¿no? Aparte del juguete antiguo Bueno, tocamos, sí, un poquito Digamos que Desde juguetes de hojalata De los años 20 y 30 Hasta, pues, como ves, pues, videojuegos Sí, muñecas antiguas Tipo Nancy Figuras de colección De PVC Ya Un poquito de todo Juegos de mesa Tipo Warhammer De Roll también La Barbie Acabamos de ver también Una Barbie Sí, Scala Street Un poquito de todo Un poquito de todo Sí Y videoconsolas Pues porque, bueno A mí también siempre me han Me han llamado la atención Y... Y sí, es un tema que Siempre me ha gustado Eso es Ya Y... Y cómo fue Encontrar esta... Esta... Digamos, esta joña, ¿no? Porque esto, la verdad Son dos... Yo te lo cuento tal cual Yo me dedico Hacemos muchas ferias Por España Hacemos ferias Eh... Pues mira Este... Creo que ha sido en marzo Hemos estado en Alicante En Retroalacan No sé si la conoces Sí, sí, la conozco, sí Eh... Pues hemos estado Eh... Vamos a muchas ferias De coleccionismo Y... Eh... Ponemos nuestro stand Nuestro expositor Nuestros carteles Y se me acercó un chico Eh... Vio el cartel De que comprábamos juguetes Comprábamos videojuegos Y me dijo Uy, pues tengo yo Una videoconsola en caja Y le digo Oye, pues una sí Tengo una Nintendo Que era de mi infancia La tengo todavía A ver si... Creo que la tengo en el trastero Y digo Bueno, pues oye Yo voy a estar aquí hasta el domingo Esto fue en Santander Que estoy hablando Sí Y ese mismo día Digo... Digo, pues no me fastidies Digo, si puede que valgan más Que la videoconsola Y me dijo Bueno, pues tengo que Tengo que buscarles Y pasó como un mes y medio Dos meses y medio Y ya, pues yo le llamé Pregunté que por qué No estaban jugados O sea, que me parecía Súper extraño Que por qué Y me dijo, claro Que eran dos hermanos Y que sus padres Los compraban por duplicado Y... Pero yo los demás Que les compré No los tenía ninguno en caja Solo tenía en caja Esos dos celdas Que te he dicho Que tengo dos unidades Sí, pero... Pero estos eran nuevos, ¿no? Sí, sí, claro, claro Es que estos eran nuevos Y es que Con el que ellos jugaban O jugaba Ese sí que es el usado Ese le tengo sin caja Y sin nada Que como te he dicho Creo que le tengo en el almacén Ese no le tengo anunciado Pero le tengo con más videojuegos De hecho, tenía Si no me equivoco En el lote de videojuegos Que le compré Aparte del Zelda Había otros dos Mario Bros Otro... No sé de qué era Creo que había otros dos De tenis O sea, estaban todos duplicados No, vamos a ver Es que el chat Discúlpame Brian Que el chat está confundido Había dos unidades Nuevas Del Zelda 2 Pero tenían Un cartucho ellos Para jugar Claro, es que eso es lo que Claro, yo le preguntaba Que cuál era la razón Digo, pero joder Pero si Si vosotros dos Digo, uno era para cada hermano Digo, ¿por qué teníais uno? Y me dije Me dice Pues la verdad que no lo sé Dice, creo que Igual nos lo intercambiaba Me dijo que lo intercambiaba Con algún amigo ¿Sabes? Esa es su explicación Dice que igual Habían intercambiado Con algún amigo En la época Y por eso tenían ese Porque digo, joder Digo, ya es raro Digo, tener dos videojuegos Digo, pero tres Digo, a mí tampoco Me cuadraba Claro Yo tampoco Como comprador Pues tampoco Quise, digamos Hacer una investigación Ahí de exhaustiva Ni preguntarle mucho Y al final Pues bueno A ti te lo explico Tal cual Y tú entiendo Que al ser coleccionista Me imagino Pues claro Pues quieras saberlo todo Claro, claro O sea, a ti te vendió Tres celdas Uno cartucho Y estos dos Correcto Más dos Mario Bros Dos de tenis Y unos cuantos más Que no recuerdo Pero nuevos Solo había estos dos ¿Cómo? Disculpa Nuevos Solo estos dos Sí Nuevos Solo estos dos Correcto Pero Tú no le preguntaste Le preguntaste Él te dijo que estaba nuevo Que nunca lo habían utilizado Correcto No, sí, sí Es que me lo dijo tal cual Están sin usar Claro Lo sacamos Y yo, claro Yo vi que sí, sí Él lo sacó Me ayudó a sacarle Digo, sí, sí Con cuidado Por favor Porque Y Tú no lo estrenaste No lo metiste en la consola Ni nada No, no, no Es que no he querido Ni meterle Es que va, que va Que va, que va Que va Porque sé lo que hay Hace poco Te puedo decir Que he vendido Tuve otro Que sé yo Le compré en otra ocasión Sí No estaba tan bien como este Y le he vendido en 350 O sea, para Pero bueno Estaba bastante tocado O sea, ya Digamos que he tenido cuatro En caja He tenido ya tres Digamos El otro no estaba tan completo Le faltaban manuales Seguro que, bueno Si la gente de Tu Chats Igual ya lo ha visto Por Wallapop hace tiempo Pero ese se vendió Y el otro del fondo Tiene una funda de plástico ¿No? Sí Es que yo les he metido En una funda de plástico Los dos Sí El otro Es el que te he dicho Claro El otro tiene la funda De plástico transparente Protectora Pues más que nada Para las esquinas ¿Sabes? Para yo almacenarlo Para yo almacenarlo Aquí en el almacén Y que no sufra ¿Sabes? Ya ¿Tú notaste que Que las solapas Estaban así como duras? Ahí ya sí que me pillas No, en eso no En eso no me fijé Además es que Creo que O sea Lo abrió él directamente Entonces me lo sacó él Y lo estuvimos viendo Sí Sí, sí Lo estuvimos viendo Claro Y es que esto Lo que él me dijo Que pues Está Digamos la bolsa Que yo le compré Con todos los videojuegos O sea Estos juegos Iban a ir a la basura ¿Eh? Ya Y Sí, sí O sea Tal cual me dijo Dice Que él Los cogió De Los cogió Porque su madre Les iba a tirar a la basura Y dijo Bueno Ya se le regalaré a alguien Con la consola O haré lo que sea Claro Y al chico Cuando yo vio Cuando vio Que yo me dedicaba A la compra y venta Pues que todo el juego Antiguo Dijo Ojo Pues oye Pues me saco un dinerillo Lo vendo Y en vez de regalarlo Tirarlo Pues eso que me saco O sea Y aún conservas Tú vas a poner ahora A la venta La otra unidad ¿No? Pues mira De momento no lo sé Porque tengo algún amigo Que me ha dicho Oye Pues yo Mándalo a agradear O haz algo Y la verdad Que no lo sé Que haré Si te soy sincero Ya Si te sincero No lo sé No lo sé Lo que haré Pero bueno Oye Acepto ofertas Acepto ofertas Ah O sea Que aceptas ofertas ¿No? Cualquiera que No sé si te ha escrito Gente Pues no lo estoy mirando No sé Estoy hablando así contigo Quiero decir Antes O durante Mientras hablamos Tú y yo Hicimos el trato Ah Sí Me ha escrito Bastante gente Sí Hoy Bueno Me había dicho Justo antes de hablar contigo Una persona de Madrid Para Porque es que yo Yo soy Soy de Burgos Pero bueno En Madrid Digamos que Tengo mi segunda residencia O sea A Madrid voy mucho Y me habían ofrecido En mano Este sábado Quedar en Madrid ¿Sabes? Y le he dicho Que claro Que hasta Yo hasta el 11 de septiembre No estoy en Madrid Yo estoy fuera Ya Entonces Bueno Me ha hablado bastante gente Me han hecho más ofertas Como te he dicho Directamente 850 700 900 950 Pero bueno Al final considero Que Creo que es una buena pieza Que No es porque yo lo tenga No es porque yo lo venda Pero Creo que Algo sé De esto Y Es una pieza Que Es digna de una colección Porque es que Está En un estado perfecto Sin usar Vale Tengo una pregunta Porque claro Yo cuando Cuando te ofrecí Primero Los 900 Y tal Yo Claro El estado de conservación Era muy bueno Pero luego Caí en la cuenta De que quizás El artículo Fuese nuevo A estrenar Luego diré por qué Pero vi una serie De cosas Que me puse a ver Las fotos Y ya Directamente Dije Dije Esto Me da la impresión Me da la nariz Que puede ser un artículo Nuevo a estrenar Y voy a pagar los 1000 Por eso al final Me decidí Y te dije Vale Pues me lo quedo Por esos 1000 euros Vale Me preguntan aquí En el chat Me preguntan en el chat Porque hay mucha gente Aquí interesada Hablando Comentando Y haciendo preguntas Y tal Que En cuanto dirías Que si En cuanto venderías Si viene una oferta Aquí del chat Alguien Dice Pues mira Delval Lo quiero comprar ¿Cuánto? El otro ¿Te refieres? Si Hombre Pues es que viendo Que se ha vendido Este 1000 O bueno Está ya tu palabra De que está vendido No creo que Bueno Es que hay que verlo Hay que verlo Hay que verlo No hay que verlo Hay que tomarlo Con cautela No No Si eso es Y aparte Es lo que te he dicho El que te llevas Tú está en mejor estado El otro Pues hay que verlo Ya Hay que verlo Y valorarlo bien Pero está Lo que te he dicho Las esquinas Están algo Un poquito Ligeramente más tocadas Claro Yo cuando le he abierto Es que estoy seguro Al 100% Que no se ha utilizado nunca Ya Estos juegos No vendían precintados Y tú ¿Verdad? Ya 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 Eh ¿Podemos ver fotos del otro? ¿Del otro? ¿A qué te refieres? ¿Del otro juego? Sí Del otro juego Mira que está Isma Isma con nosotros aquí Un besito Isma tío Besitos Sí Fotos del otro ¿Cómo quieres que te lo mande? Por a este número Al WhatsApp Vale Si te parece Pues sí A ver Cortamos un minuto Y hablamos por WhatsApp ¿Te parece? Eh Sí Sin problema Y enseñamos las fotos Y las vemos con el chat ¿Te parece? Venga Perfecto Venga Pues un saludo Brian Eh Muchas gracias por atenderme Y nos hablamos por el WhatsApp Venga un abrazo Hasta luego Chao 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 A ver Que sale todo Que sale todo tan bien Que no te lo puto crees Es así Pero que os he dicho yo Al principio del chat Perdón Al principio del stream Que os he dicho Que las mejores compras Salen En 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 tiendas como estas ¿Vale? Las mejores compras Salen en tiendas como estas Todo fue evolucionando Hasta una forma En la que hemos comprado Un Zelda Adventure of Link Un Zelda 2 De Nintendo NES Para España De Spaco Ojo lo digo Hay que traerlo Hay que verlo En principio Nuevo A estrenar Por mil euros Lo que Lo que en un principio Salió en el chat Que era caro Que era caro Que decíais que no Es caro No coma es caro Ahora Si estoy palote Si estoy palote Ahora Es un muy buen precio Muy 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 buen precio Vamos a ver Si me pasa ahora Lo que son las imágenes ¿Vale? ¿Por qué yo me decidí A pagar los mil Después de estar pendiente Un buen rato En 900 euros? ¿Por qué Por qué dije yo Lo compro? ¿Por qué dije yo Lo compro? Pues básicamente Por una imagen Por A ver si la encuentro Esta Esta en concreto Esta imagen Os voy a decir Porque bueno Esta Esta en concreto Esta es la imagen ¿Vale? Esta es la imagen Para que aprendáis ¿Ok? Para que aprendáis Primero La vol No Primero El panfleto De De publicidad Bueno Es que el panfleto De publicidad Tiene el mismo shape La misma cara De un panfleto De publicidad Nuevo Por la experiencia Que tengo De ver Cientos Y cientos Y cientos ¿Vale? Me da la impresión De que es nuevo Panfleto de publicidad Haces Paco No está abierto Está planchado Y tiene el shape Tiene la Lo que es la Bueno La cara El 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 Es esto que se ve En las imágenes Esa pelusita De virgen ¿Vale? Esa pelusita virgen El manual es otra cosa Tiene la fisionomía De ser un manual Nuevo a estrenar Con este Es que es típico Es que es típico Tampoco tiene bordes Aquí en el lateral De abrirlo Tampoco tiene Bordes de abrirlo No es chollo Sakeops Sinceramente Sakeops Sinceramente Un Zelda 2 Pal España Un Zelda 2 Pal España Despaco Nuevo a estrenar Mil euros Es un fucking chollo Es un fucking chollo ¿Vale? Es un fucking chollo Y lo último En lo que yo me fijé Y ya dije Si Virtua No hagas el monger No hagas el puto monger ¿Vale? Lo último Que yo En lo que yo me fijé Es En el cartucho Y en la bolsa La bolsa Es de un artículo nuevo La bolsa Es de un artículo nuevo De un artículo nuevo Es de un artículo nuevo No, está cerrado El trato El chico Es un chico De palabra De palabra ¿Vale? Está Es de un artículo nuevo ¿Vale? Y mirad como tiene Por detrás La doblez Idéntica A las de fábrica Idéntica Porque claro Se pueden doblar De diferentes formas Y la doblez Es idéntica A las de fábrica O sea Lo veo Bien Por eso lo compré ¿Vale? Por eso lo compré ¿Vale? Está nuevo Una buena adquisición Una gran Yo creo que es una Grandísima adquisición ¿Vale? Una grandísima adquisición Vamos a ver Si me hace las fotos El chico Y vemos la otra unidad ¿Vale? Que está en venta ¿Vale? Yo no he hablado Con el de Google App Justo he visto Que lo sacabas tú En directo Y he preferido esperar David Con todo La verdad Respetando David siempre Efectivamente Y me dice Por aquí Este chico El abogado Me dice Buena compraza Buena compraza Un besito para él también Una compraza épica Vamos a ver Si nos pasa fotos Y os voy a analizar La otra unidad ¿Vale? Para los interesados ¿Ok? Gracias a Rasiel 92 Tío Por esos 6 me saco Tío Un abrazo Si te quiere Virgo Este lo tenías Lo tengo en caja pequeña Lo tengo en caja pequeña Sí Gracias a Ennestone Gracias por esos 5 meses Un abrazo Raciñas Raciñas Estará casi perfecta La otra Es que la otra La vimos en unas imágenes Aquí está En esta imagen En concreto La otra Hostia Mira Ya estoy recibiendo contestación A ver si Quizás esta esquina Quizás esta esquina de arriba ¿Vale? Estoy caliente Acabo de comprar un Zelda Por mil Y descubrí que era unidad Estrenal Hablo por teléfono Con el vendedor Bien Voy a cambiar Parece Tiene otra Tiene otra Voy a poner así en el texto ¿Vale? Tiene otra Bien Sí Es el chico Buenas Brian He cambiado algo No No he cambiado nada En el chat No he cambiado nada En el chat No he puesto nada Ninguna limitación Podéis ir todos ¿Vale? Está el chico Pasándome las fotos O haciéndolas Porque me acaba de escribir Mira Tenemos fotos Tenemos fotos A ver Diréis ¿Qué estás haciendo? Virtua Nestor Vamos a ver Gracias a Deuski80 Tío Por esos 8 mesacos Un abrazo Deuski tío Ha dicho Que tenía las esquinas mal Está muy bien Está muy bien Voy a bajarlo Voy a bajarlo A A A A A Una carpeta La foto Para un poco Ampliarla Y que la podamos ver Con tranquilidad ¿Vale? Y Mejor resolución Y todo Ok Y la vamos a ver ¿Vale? La vamos a ver Ahí está Seguro que está mandando más fotos Esta es la esquina Que está tocada Esta es la esquina Que está tocada O O no sé si hay otra esquina Tocada Hombre Se le ve Línea blanca La apertura A la caja Estas cajas Quedaban marcadas De una manera muy fácil Esta caja dorada Por favor Que algún coleccionista De hecho Compre otra unidad Joder Yo os digo la verdad Iba a empezar Directo Hace Hace nada Hace unas horas Eran las Bueno Eran casi las 6 Y dije yo Oh Iba a ser un día No va a haber nada No va a haber No sé Será un día No sé si será divertido No sé si saldrá bien Tomar por culo Es como Cuando sales de fiesta Y dices No tengo ganas de salir Salgo Bueno Pues por no quedarme en casa Salgo por no quedarme en casa Y bueno Ese día Arrasas Tío Pasa siempre así Es que siempre así Tío El día de fin de año Voy a arrasar Dices El día de fin de año Pues nada Como un día cualquiera Aburrido Y tal No voy a salir hoy No va a haber nadie No sé Esos días son los peores Esos días son los peores Vale Los peores Bien Me está mandando más fotos Yo aquí Veo un roce Que no lo veo importante Es un roce Pero que no es importante Quiero decir Hombre Importante Si eres muy muy exigente Si es importante Pero no es un roce Por el que digas Mira Busco un Zelda En muy buen estado No lo voy a pillar Por este roce No Vale Hay que ser Yo conozco muchos coleccionistas Que son muy muy exigentes Y yo lo A ver Yo lo veo guay Y todos somos muy muy exigentes Y hay que ser estrictos En las cosas Y tal Lo veo correcto Pero Si bien para coleccionista Muy 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 exigente Que lo busque todo Impoluto Maravilloso Esto pues es un defecto Pues es un defecto No sé si grave La grande o tal Pero es un defecto Pero Lo que si todo el mundo Tiene que decir Y tiene que afirmar Es que si alguien busca Un Zelda En muy buen estado Esto no es un defecto grave Vale No es un defecto grave Gracias Flax G80 Tío Por esos 13 mensajos Un abrazo Tío Tengo más fotos Vamos a descargarlas Vale Vamos a descargarlas Creo que sí Creo que hay más fotos Eh Sí Vale Hay más fotos Hay más fotos Vale Hay más fotos Voy a descargarlas Estoy descargándolas Y valorándolas Eh Bien Vamos a ver Siguiente foto Siguiente foto Siguiente foto Voy a poner Tiene otra Valoramos fotos Valoro Las fotos Tiene otro Esta es la otra esquina A ver Eh ¿Cuánta gente Le están escribiendo ahora? Esta es la otra esquina A ver 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 Para uno Súper exigente Dice Va Eso está Tocado Pero está Pero está muy bien Está muy bien Está muy bien Está muy bien Tío Estoy caliente Con esta también Otra foto Otra foto A ver Ahora tengo que descargarla Cállate De hecho voy a descargarlas todas Porque si no Nos está hablando Mucha gente Sí Podéis borrarlo Podéis borrarlo A lo mejor Si no Os van a taladrar Y seguramente Mucha gente Ofreciendo Más Pero Para Para Mal Meter Sin la Intención De pagar Bien Bien Más fotos Yo no descargué El resto de fotos Vale Espera Es que he descargado esta Vale Tengo que descargar otra Guardar imagen Aquí Guardar imagen Aquí Guardar imagen Yo creo que las descargué Ah no Pero es que era la anterior Cállate Es la anterior foto Esta Ya la vimos Ya la vimos Esta A ver A ver A ver A ver Reventado Está reventado Está reventado Ya 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 Sé que está perfecto Tu vialda Tío Pero estoy de broma Tío Estoy Es que Joder A veces os tomáis Todo el dedillo Eh hijos de satanas Os tomáis Todo el puto dedo Eh guay Esto Bueno Un roce Típico Normal Una muesca Esto es Piel Que se ha despelechado Y queda aquí Colgada Y bueno Normal Y esto Normal Esto es un Defecto Normal De los Títulos Normal ¿Vale? Y esta Es la peor Pero os digo Una cosa Es un roce Normal Es un roce Normal ¿Vale? Es decir No es un roce Lo suficientemente Grande Como para decir No Pero este Ya si es un pelín Más duro ¿Vale? Este ya si es un pelín Más duro Pero en esta foto Parece más de lo que es Tened en cuenta Que si lo vemos Tiene como Yo creo que vino así De fábrica Perfectamente Esto ni siquiera Ha rozado Porque aquí tiene zonas En las que hay dorado Esto vino así De fábrica Eso puedo asegurar Que vino así De fábrica Es un defecto De fábrica Puede ser Perfectamente Puede ser He visto muchos juegos Así Gracias a Salud Madness Por esos 27 Mesacos Tío Ha bajado el precio Bueno Tiene también una rajita Aquí ¿Veis? ¿Esos roces Afectan a la nota Que se le podía poner Al final? Evidentemente Si Más fotos Yo creo que ya no hay Más fotos ¿Vale? Son estas Es una unidad Nueva a estrenar Que O sea Yo La verdad No sé Tiene Tiene Tú la comprarías Virtua A ver En principio Por los datos Que tenemos La historia Del artículo Yo la Yo la compraría Sabiendo ahora La historia Que sabemos Sabiendo lo que sabemos Sabiendo lo que sabemos Vamos a ver Lo que me Dice El chico Voy a Decir Está aquí El abogado Ojo 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 Lo que nos está diciendo Ojo Lo que nos está diciendo El chico Vamos a ver Ojo Lo que nos está diciendo Voy a Voy a añadirlo A los contatos Porque no quiero Que salga Su teléfono Pone Yo Del Val Voy a poner Del Val Para tenerlo Localizado Ahí está Bien Y vamos aquí A lo que Lo que nos dice El chico ¿Vale? Ahí está ¿Vale? Sin problema Casi son Las dos unidades Similares De estado Nos dice ¿Podemos borrarlo El anuncio? Nos están hablando Mucha gente Yo le dije Sí Podéis borrarlo Mejor Si no Os van a taladrar Y seguramente Mucha gente Ofreciendo más Para malmeter Sin la intención De pagar Ya lo hemos borrado Nos acaban De llamar Para ofrecernos 1200 Nos acaban De llamar Para ofrecernos 1200 Mirad lo que es la gente 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 Sí Tengo que pagarlo Ya Tranquilo que es tuyo Nos tenemos que ir Cuando quieras Nos contactas Y si nos hicimos todo Para el envío Pago Vale Perfecto Déjame Por aquí Los datos Para el ingreso Y ya Después Procedo Al pago Vale Así da gusto Vendedores Con palabra A ver Que me está diciendo Ahora Vale Me dice Perfecto Bien Mostrando gameplay Perfecto por la compra Sacaré la mía En caja pequeña Mostraremos esta Y haremos el unboxing De esta Aprende Camionero Game Ahora Como tienda Se llama así Ya le puedes dar 5 o 3 En Wallapop Sí Claro Si llega todo perfecto Y tal Obviamente sí Sin problema Vale Los mil A ver Hay una persona Que me está hablando Por Whatsapp Y me dijo Yo doy los mil Pero cuando vio Este roce Dijo Cuando vio Este roce Dijo Doy 900 Vale mil Paul Esta segunda unidad Vale mil Vale mil Eh 900 O menos 1, 2, 3 Votamos Todo y nada Cara y cruz Esta segunda unidad Vale mil O vale 900 o menos Voto Voto Vale 900 o menos Estaría diciendo La mayoría Ahora mismo Si los vale Este vale 1100 Acaba de subir Otro celda Wallapop Acaban de subir Un celda Wallapop Lo revisamos Un celda 2 O un celda 1 Se está votando Eh Bueno Es que no se ve La votación Tengo que sacar aquí Quedan 10 segundos 64% De los votos Vale 900 o menos Vale mil 36% Ahora estará en la situación En la situación En la que estoy Yo que he votado En la votación Que vale mil ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mío No vale mil Es que es tuyo Lo acabas de comprar Eso lo dice Si es el tuyo Como va a valer El tuyo Claro Porque es el tuyo Tal Un celda 2 Vale España Despaco Nuevo a estrenar Si al final se demuestra Y tal Y todo Y tal Un celda 2 Vale España Nuevo a estrenar Despaco No vale mil euros Es complicado De encontrar Es muy jodido De encontrar Y estamos hablando Del celda No estamos hablando De Del líder samson Con todos los respetos Al líder samson Es que el líder samson Es más raro Y tal Si Pero la franquicia Es la franquicia Y ya sabemos Que ahora el coleccionismo Lo mueve las franquicias En los últimos años Ha sido evidente El despunte De juegos De franquicia En precio alto Y celda 2 Caja dorada Cartucho dorado Me descargo en tu boca ¿Quién es el líder Little samson? No es el Little samson El celda No es el Adventures of Lolo El celda No es Ni siquiera El batman El celda Es la franquicia Más grande Junto con Super Mario Ni siquiera Es Castelvania Ni siquiera Es Super Mario Y celda Punto ¿Qué juegos tienes? ¿Qué sagas tienes que tener En una Nintendo NES? En una Super NES Super Mario Y celda Lo primero Pokémon en NES Pokémon en Super NES Bueno y Metroid Si queréis meter por ahí También ¿Por qué he votado Que vale mil? Porque yo considero Que vale mil Es que has comprado Uno por mil Claro Es mejor Un pelín mejor Tampoco nos flipemos Que el mío tampoco Es que esté Mucho mejor Está un pelín mejor Este roce Es muy feo A ver Este roce Evidentemente Está ahí Pero es normal Es habitual En estos juegos Nuevos a estrenar Es habitual Y no es un roce Creo Creo Que no es un roce Provocado Que es un roce Que viene de fábrica Vale Me han hablado por Whatsapp Ahora mismo Te Vale Buf Me han pasado Una foto Que vais a ver Vais a ver Vais a flipar 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 No Vais a flipo Yviet ¿Vais a flipar Me han visto Vais a flipar Mitra Vais a li como lloran como lloran como lloran después el especulador soy yo como lloran como lloran como lloran que llorera que tirada a llorar menudo lloros menudos lloros es tremendo yo en vuestro lugar cogería los 1200 yo en vuestro lugar así como en plan mafia yo en vuestro lugar aceptaría la oferta si no lo vais a pasar mal ahí en plan mafia, además hablan en plan mafia en plan en plan amenaza yo en vuestro lugar cogería los 1200 o 1500 que seguramente os van a ofrecer y pagar sin duda no se pierde en un directo no se pierde en un directo son los mismos que le tiraron el anuncio son los mismos son los mismos que seguramente os van a ofrecer y pagar sin duda a quien se lo vais a vender en 1000 en un mes lo va a vender por 1800 que por los 1800 que vale vale 1800 y tu le ofreces 1200 el gorrito de capitalista se lo ponen los que mas alto gritan no, tu 1200 no anda, anda, anda jose hc gracias por los 100 bits las ciñas ahora vale el chat dijo que no valía los 1000 el chat dijo por abrumadora mayoría que no valía los 1000 ¿sabéis quién dijo que valía los 1000? lo dije yo porque sé que valen los 1000 y sé que vale más o acaso porque creéis que lo compre porque es un título que tiene un valor muy importante para mí vale más para mí no sé cuánto vale que yo ahora mismo no tengo unidades ni tengo nada que me diga vale esto no hay nadie que venga ahí del cielo y te diga vale este dinero para mí vale eso y más por eso pagué los 1000 cuando comprobé determinadas cosas con mi experiencia pero claro una vez hago yo eso una vez pago ya vienen con la lección aprendida la lección que aprendieron con cua cua con mua mua que es la lección que expliqué yo cuando aprendieron la lección que yo les conté porque están aquí están aquí para aprender para que yo les enseñe y cuando yo les enseño es cuando van a hacer la rateada con lo que yo les he enseñado no van a ofrecer 1000 porque el artículo lleva cuánto tiempo lleva el artículo en venta no sé cuándo lo ha subido esos son los mismos que denuncian los artículos cuánto tiempo lleva en venta cuánto tiempo llevaba en venta hasta el artículo mira que no tuvieron horas y minutos para ofrecer 1200 euros o 1000 euros o comprarlo ahora de aquellos barros estos lodos ahora que yo les enseño lo que hay les enseño la lección ahora ya es cuando viene yo soy novato y también estoy aquí para aprender y parte de divertirme ya lo sé pero tú no eres una mala persona tú no eres una mala persona que compren el otro hay otra unidad hay otra unidad hay otra unidad ahora ya ahora ya claro no les duele están aquí para vernos perder están aquí para disfrutar con la derrota ¿no? pues ahora echan de sal y azúcar si ha subido el precio ahora mismo es por ti y tu canal punto si ha subido el precio que se ha subido el precio estás estás muy equivocado primero te voy a ganear eso lo primero eso te vas a ir besitos para África a disfrutar otro de los que escribe este es otro de los que escribe ahí te vas a ir besitos para África y voy a poner chat solo suscriptores ¿vale? solo suscriptores el 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 juego y dice aquí menudo ignorante el juego un Zelda 2 nuevo a estrenar para España valía más de 1000 euros antes de que empezase este stream o porque te piensas que yo he soltado la pasta porque soy tonto o te piensas que la gente del chat es tonta que 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 yo los manejo manejo los precios eso sería muy fácil compraría el juego por fuera y lo pondría aquí a la venta por 1700 y que que y yo lo hubiese comprado antes no lo diría en directo es que no tiene sentido es que es una afirmación que no tiene el más mínimo sentido y sería llamar tontos a las personas que nos siguen que entre muchos entre muchos hombre habrá otros más novatos más expertos más tal pero en mucha gente están aquí los los más expertos coleccionistas de España los mejores aficionados del hobby están aquí por las tardes por algo es entretenimiento pasárselo bien diversión y conocer y aprender entre todos entre todos gracias gracias tío día duro día hoy es un día duro gracias por esos seis mesacos tío raciñas hoy es un día duro eh visteis igual al celda de uno de nes precintado lo vemos a menudo efectivamente corren ríos de bilis eh corren ríos de bilis virtuara venden en el caja pequeña no pienso vender el caja pequeña mi intención es quedarme con los dos caja pequeña y los dos caja grande caja de los celdas y el celda 2 este que acabo de comprar a estrenar muy difícil se me tiene que poner para vender un celda 2 nuevo a estrenar de nintendo nes de spack muy difícil vale muy difícil muy difícil dice torbe cada día me quedo más flipado mauron nortuck no sé que ha dicho mauron nortuck no sé que es lo que ha dicho no sé que es lo que ha dicho no sé que es lo que ha dicho saltan las ratas saltan las ratas propiedades tiene otra saltan las ratas saltan las ratas ahí está el celda en caja pequeña me parece más bonito a mí también a mí también pero no quiere decir que este juego sea feo ¿vale? ¿vale? si viene el man que te compró la gameboy amarilla y te ofrece 2000 euros ¿lo venderías? no 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 vendí la gameboy amarilla porque por circunstancias ahora no tengo esas circunstancias la vendí por circunstancias ahora ya no tengo estas circunstancias tengo un ventilador detrás y estoy en mi casa ahora ya esas circunstancias pasaron ya volaron esas circunstancias ya es diferente ¿vale? ¿a cuánto está el celda 1 de NES? entre 600 y 700 a estrenar por ahí más o menos ¿vale? ¿tener las dos versiones stop para un coleccionista de la saga celda? pues sí especialmente la de caja pequeña sí sí vendí bueno no tengo esta gameboy amarilla aquí vendí la que estaba como nueva pero me he quedado con esta modificada por Juan y tal para me la llevo al baño me pego mis vicios y tal ¿vale? léeme y no dejes que te coman la cabeza ¿qué dices Mauro Nortu? por favor ¿qué has dicho? no te he podido leer no sé qué has dicho tío repítelo porque es que hay muchos mensajes ¿vale? ¿vale? ¿ok? es que del 1 hay muchas más unidades y ya te lo venden por 600 o 700 euros más o menos será su precio más o menos del 1 el 2 ¿cómo va a valer mi nuevo estrenar? encontrarlos jodido el 2 ¿eh? ¿vale? ah tú no has dicho nada está dando más que hablar este celda que rubiales efectivamente porque habéis dicho que han subido otro celda a Wallapop bueno lo vemos celda ponemos los celdas subidos en novedades sí aquí está pero claro evidentemente a ver lo que yo digo siempre ¿vale? lo que yo digo siempre no dijo nada vale, vale una verdad lo que yo digo siempre el estado de conservación es fundamental a la hora de coleccionar ¿vale? es fundamental a la hora de coleccionar ¿vale? está en muy mal estado bueno muy mal estado no quiero ser justo está muy está tocado con toques importantes especialmente este raspón aquí a ver lo de los roces y tal pues dices bueno eso es uso pero esto esto afea mucho la portada porque la espada pues es lo más bonito ¿no? de la portada del mango de la espada y tal es un roce muy muy feo por detrás bueno y además viene sin manual y sin nada ¿vale? es que no seamos no seamos más listos que nadie quiero decir no seamos más listos que nadie un celda 2 de Nes no vale mil euros vale mil euros un celda 2 de Nes para España y en perfecto estado ¿vale? y en perfecto estado ¿ok? eso es lo que vale mil euros ¿ok? hoy ha sido un día de celda hoy ha sido un día maravilloso ¿vale? gracias a Javi RCDE gracias por esos 6 mensajos gracias también a ratos a ratos gracias por esos por ese prime tío bienvenido a la comunidad hoy ha sido un día épico ¿vale? hoy ha sido un día épico la verdad que sí la verdad que sí tenía más lotes pero este lote este día de celda ha sido ha sido un gran día mira el que tiene back to the classics sí vamos a ver una cosa sí he visto de back to the classics lo he visto pero vamos a verlo para analizarlo y para para dejarlo claro ¿vale? porque muchos me lo estáis preguntando también en el chat y y vamos a a verlo ¿vale? celda back to the classics que creo que estaban 800 el de back to the classics creo que estaban 800 pero obviamente mira aquí este es el que acabamos de ver y vamos a ver creo que estaban 800 si me lo voy para abajo un poco más rápido sí aquí está ¿vale? obviamente el estado de conservación no es malo es mejor que el que acabamos de ver tiene incluso la la esta pero obviamente a ver con grietas sus guietecitas por aquí es un estado usado usado en bien bien si lo tienes así dices joder pues de puta madre lo tengo así ¿no? ya está el manual un poco bueno un poco bastante doblado bueno está bien tiene un golpetazo aquí en la esquina con arrugosis aquí bueno aquí no está nada mal por esta parte aquí tienen esta esquina está más usado está más usado evidentemente más usado por detrás del manual no está mal pero por delante sí que del manual está un poco y el cartucho no está nada mal tampoco o sea es una unidad que dices bueno pues venga es la mía y la disfruto ¿vale? yo lo veo caro yo lo veo caro pero si acabas de pagar mil por un celda pero estoy diciendo a ver he pagado mil por un celda nuevo ¿eh? he pagado mil por un celda nuevo ¿vale? por un celda a estrenar entonces ese es el tema ¿vale? no entiendo como teniendo otro vendedor van a por él que has comprado tú eso es envidia y ser mala persona ya bueno envidia hay mucha ya lo sabemos ventacas nuevas gracias por ese nivel 1 crack un besito gracias por esa sub tío un abrazo gracias por la confianza tío anímate por la segunda unidad voy a preguntarle a David ¿qué va a hacer? es que hay muchas ahora salieron muchas novias para la segunda unidad voy a preguntarle ¿vas a ir por la otra unidad? ¿vas a ir por la otra unidad? está contestando David parece que no se sabe la diferencia entre un estrado nuevo y un usado joder es que es que la compra ha sido muy muy guapa tío que ha quedado brava aquí en el estudio no sé si vale no lo veo por aquí no esta no es no sé si tengo aquí las fotos no es este es este el que he comprado no ese toque me rompe todo aún sabiendo que es nuevo bueno yo creo no sé gracias a Mikeleward gracias por esos 13 mensajos tío un abrazo gracias por las tardes entretenidas que unos das gracias gracias un abrazo un abrazo es que estoy escribiendo una cosa que es privada que es privada ¿a qué precio lo deja? me dice David pero lo estamos hablando David en el este estamos hablando si quién paga los mil si 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 David pagaba los mil no sé si está nos está escuchando ¿eh? brutal brutal seguimos que tengo que irme al whatsapp y tengo que hacer el pago y todo nos vemos mañana